Hola amigos cósmicos, bienvenidos a esta meditación guiada, este ejercicio está enfocado en activar tu glándula pineal para que de esta manera puedas tener viajes astrales e incluso visión remota, ya que se intenta reconocer un lugar real dentro de la práctica. Ahora, te recomiendo que hagas este ejercicio en un lugar tranquilo y si estás practicando viajes astrales, de preferencia antes de dormir, ya que dará mejores resultados. Vamos a comenzar. Ponte cómodo, cierra tus ojos y relaja todos tus músculos. Con ayuda de tu respiración, comprueba tu estado de relajación y suelta todas tus tensiones. Al inhalar, detecta todas las zonas que puedan estar tensas y al exhalar, suelta, generando así un estado muy agradable de relajación. Cada vez más y más relajado. Presta atención a tu cerebro. Por medio de tu imaginación, siente cómo se conecta todo tu cerebro. Está perfectamente sincronizado. Imagínalo como una red de conexiones, iluminadas de un color azul. Todo en perfecta sincronía y armonía, conectándose así ambos hemisferios cerebrales. Dirige tu atención a tu cerebro. En el centro, enfoca tu atención a tu cerebro real. En el centro de todas estas conexiones iluminadas, se encuentra un punto. Este punto en particular es cálido y está ubicado justo en el centro de tu cerebro. Observa cómo se enciende junto a toda esta red de interacciones cerebrales. Palapse tu cerebro real. Este punto de luz es tubulando la pineal, la conexión hacia lo divino. Este punto de luz se empieza a hacer más y más brillante, tanto que comienza a iluminar ambos hemisferios cerebrales aún más. Esto produce que nuevas zonas en tu cerebro se enciendan, lugares donde no había conexiones, ahora las hay. Ahora enfócate en un lugar que conozcas muy bien, puede ser una casa o un lugar. ¿Cómo se ve? ¿Cómo luce? No trates de crear nada, deja que el instante te muestre cómo se ve en este momento. ¿Hay gente o está vacío? ¿Está iluminado o está oscuro? ¿Está igual que como lo recuerdas o ha cambiado algo? ¿Hay una figura o forma en particular que te llame la atención? ¿Cómo huele el lugar? ¿Está fresco o está normal? ¿Hay un olor en particular en el ambiente? ¿Qué sientes? Ahora toca algún objeto del lugar. ¿Cómo se siente? ¿Hace frío o calor? ¿Qué escuchas? ¿El sonido de la noche o del día? ¿Quizá las olas del mar o el viento? ¿Los pájaros? ¿O solo hay silencio? ¿Pon atención a lo que escuchas? ¿Pon atención a lo que escuchas? ¿Qué es lo que escuchas? De ahí, con tu imaginación, trasládate ahora hacia un lugar que quisieras ir, pero que no conoces. Nunca has estado ahí antes, donde tú quieras, quizá las pirámides de Egipto, o la Torre Eiffel, el mar, o cualquier lugar, dirígete ahora hacia ese lugar, como si volaras por el espacio y de pronto te encuentras ahí. ¿Cómo se ve ese lugar? ¿Cómo luce? ¿Está iluminado o está oscuro? ¿Obsérvalo? ¿Obsérvalo? Respira, siente su aroma. ¿Está fresco o está normal? Si hay un olor en particular, siéntelo. Observa los detalles, ¿hace frío o calor? ¿Qué escuchas? Deja que el instante te muestre el lugar. ¿Qué escuchas? 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 Muy bien, lo has hecho muy bien. Ahora vuelve tu atención a tu cerebro de nuevo. Se encuentra muy activo. Tu glándula pineal está destillando realmente. Aquella zona del cerebro nueva se encuentra muy activa también. Perfecto. Si lo deseas puedes visualizar algún otro lugar que te gustaría ver. Quizá un paisaje natural hermoso o una construcción emblemática. Practica este ejercicio varias veces y si puedes, dibújalo en un cuaderno. Si lo haces habitualmente, comenzarás a ver resultados en tu visión remota e incluso podrías hacer un viaje astral o un sueño lúcido hacia ese lugar. Dejaré la música un momento más. Nos vemos pronto y buen viaje. Gracias. 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 Gracias.